Bueno, en primer lugar, te quiero preguntar Joaquín cómo ha sido esta película, con maravillosos actores y demás, cómo ha sido esta experiencia. Pues como dices, maravillosa, con actrices y actores que debutan algunos y que otros tienen más experiencia, otras tienen más experiencia, pero que ha sido como un viaje, la verdad es que lo bonito de esta película, ya todas tienen su viaje, digamos, pero esta ha sido un poquito más, para mí, entrañable y más, bueno, me ha hecho irme un poco más a mi infancia, ¿no? Y ser un poco más niño, más niño que ellos incluso. O sea, que ha sido una aventura bonita y que nos ha pasado de todo, o sea, de todo y todo bonito, la verdad. Bueno, te voy a decir que te voy a destacar primero también el homenaje que hay a Aradín, ¿no? O sea, que me ha dicho que cómo te necesitas en esa escena. A mí me dijo, tú ponte en la valla, como se llama, y actúa como Aradín. Y yo dije, vale, a ver, a ver lo que va a ser él luego con editar todo. Fui a la peli y he visto lo de Confías en mí y yo como, pues la verdad, me he sorprendido, me he sorprendido. Es que además canta muy bien y la canción que canta la compuso él con su madre, o sea, no te creas que esto es... Sí, sí. No, no, esto ha sido un viaje. Y luego teníamos muchas, bueno, tenemos mucha relación con Aradín por muchas razones que nos vamos a comentar aquí. La verdad, pero... Pero Aradín ha sido un referente para nosotros. Sí, la verdad. Y luego además tenemos a un Héctor que es más guapo que el propio Aradín. Entonces, ¿qué quieres? No se puede tener mejor, más peor prima. ¿Y cómo ha sido el Tango Correo Harle? ¿Cómo ha sido? Eh, muy gracioso. ¿Gracioso? Y tontorón. Y tontorón, muy tontorón. Puedes decirlo claramente. Y comiendo de la basura. Y comiendo de la basura, a veces. Y te cuenta cuentos raros. ¿No? Sí. Ha sido muy gracioso. Además que es muy cómico ver que el angui. Es que son muy graciosos porque al final es... Los adultos, pero son como niños. Son muy majos. Y no paraban de hacer chistes. Y era muy divertido. Sí, bueno, y tú el cálculo humano, ¿no? El entusio, vamos, madre mía. Yo creo que Leo Harlem y el Langui nos ayudó a todos un montón. Por sus chistes y eso. Y como son tan conocidos, nos han hecho hacer que lo hagamos mejor para que ellos no estén tan decepcionados o algo así. Sí. Imagínate, a las 7 de la mañana ya está bailando el vestuario Leo. Entonces... Es verdad. Tenía la costumbre de marcaba el plano, dejaba al equipo iluminando y me iba a vestuario a ver, y a maquillaje y peluquería a ver qué ambiente había. Y llegaba y había Meilín bailando con Leo. Por el otro también, todas bailando ahí, todos bailando ahí con música. Sí. Siempre es una discoteca. Es que una discoteca. 7 de la mañana discoteca. Como ponían música de fondo para que no sea tan aburrido vestuario, pues era entrar, entraba Leo y empezaba a bailar. Y todo el mundo a bailar alrededor de él. Sí, qué maravilla. Pues qué bien, ¿no? Así se trabaja. Así se puede trabajar. Sí, el niño bailando y ya va motivando, ¿no? Qué maravilla tener ese ambiente de relaje, ¿no? Como para luego está enfadado. Todo me parecía bien en esta película. Sí, porque bueno, el mensaje de Ojalá en el principio, con los niños no se lleva muy bien, ¿eh? En el principio solo nos quiere por dinero. Solo nos quiere por dinero, exacto. La única que acepta al tío Toni eres tú. Y jazan un poquito. Jazan un poquito. Y te obligan a lo que te es la mano. Y bueno, los enemigos luego que tenéis, ¿no? Los vecinos. O sea, me hallo. ¡Eh, eh! Eso es un poco... Eso es un poco... Pero teníamos un perro... Que teníamos un perro por tres. Y un gato. ¿Cómo se... un perro, un gato y peces? Y peces. Y los enteros... Ah, yo tenía los peces. Que eran los peces. Ahora como Dory. El perro, teníamos un perro y luego teníamos dos ficticios de perro, claro. Claro, claro. Porque hicimos muchas burradas con el perro. Sí. No os creáis que le ha pasado nada. Pero el perro no era verdad, era de mentira. Pero era como un roboto. Era un perro roboto. No cuentes. Es un secreto. Como bien dice Harley, vivíte y coleando. Así que, sí. Eso es. Eso es lo que me ha pasado mucho. Lo que sea claro es que, además de que lo habéis pasado muy bien en la película, la película es muy divertida, ¿verdad? Porque yo creo que le puede gustar tanto a padres como a adultos. Es una película muy completa en ese sentido. Sí, bueno, el objetivo era, yo, divertirme como adulto y con los gañanes que tenemos en la otra sala, Leo y el Langui, con los suegros, como bien dices, Iñaki Miramori y Jun Barrera. Bueno, hacer que los niños, los adultos sean un poco niños y luego divertirte con los chavales. Siempre digo que la película es una película donde los niños toman la iniciativa, ¿no? Y, en ese sentido, para los más pequeños es una película muy gamberra y para los adultos, hombre, yo creo que es divertido y luego tiene mensaje y tiene algo que me parece importante, que es contar una pequeña historia. Que eso, siempre en mis películas intento, sea como sea la historia, decir, la película habla de esto, ¿no? Y eso yo creo que lo hemos conseguido. No, y además también creo que es una película que tiene mucho corazón, también. Y creo que además hay una historia entre la hermana y Leo Harle muy agradecedora, que cuando te das cuenta dices, ala, que hay un montón de... Sí, bueno, se continúa esto que se plantea al principio de que es un tipo que no abre la mente, ¿no? Dice, Leo, Tony, hay que abrir la mente, ¿no? Pues es un tipo que no abre la mente para nada. Y estos cinco niños y niñas lo que hacen es abrir la mente a este personaje hasta que se da cuenta que, como dices, ni siquiera fue capaz de aceptar a su propia hermana por tener una condición sexual que le parecía extraña, ¿no? Que era porque la novia, o sea, la hermana, pues tenía una pareja y era homosexual. Bueno, pues a partir de ahí ya planteas que es un personaje que es capaz de abrir la mente y ahí, al final de la película, dice, pero qué hice, qué hice, qué desastre, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo bonito es que el personaje cambia y que hay una apertura de mentes, ¿no?, desde el protagonista. Y la casa, que es impresionante, por cierto, la casa bonita, ¿eh? La casa, lo que dice mucho es la casa. Sí, bastante. El agua de la piscina está un poco todo fría, pero... Bueno, ya, lo dejamos un poco, ¿no? Le tiramos nosotros. Ah, ¿le tirasteis? Sí. Me tirasteis al final de la peli. Me tirasteis al final de la peli. Dos días antes habíamos echado el cloro para parar un tren. ¿En serio? Para que estuviese azul, sí, sí. Salí de ahí, pues no sé cómo salí. Con dos dedos menos salí. Rojísimo, rojísimo. Rojísimo. Bueno, bueno, veo que a muy buen ambiente es interesante. Y ya por último, ¿qué les dirías a los espectadores para que vieran la familia Benetton? Yo creo que hay mucha gente que la va a ver porque ya sabemos que nos gustan muchísimo estas buenas familiares, pero ¿por qué la fea vez hay que ver con la cocina? Bueno, pues porque yo creo, levanto un alance y me atrevo a hacerlo siendo el director de la película, que es una película que reúne las condiciones de ser comedias infantiles que a todo el mundo le gusta, pero que además cuenta algo diferente, algo con un mensaje bonito y que da un paso más en ese tipo de comedias, ¿no? En cuanto a darle un corazón importante, un mensaje también muy moderno y muy actual, ya no solo con la ecología, sino bueno, como con la apertura de mentes básicamente. Yo creo que es una película para disfrutar con todo el mundo y yo creo que lo van a hacer. Yo creo que es una forma de aprender mientras te ríes, mientras te lo pasas bien. No solo hay que estar literalmente viéndoles y nada, ¿sabes? Como aprendes, pero no te ríes ni nada. No, al final del día es un cómico y te ríes y muy bonito, la verdad. Y también tiene a Aladín. Sí, yo quiero añadir que es una película que yo entiendo que la gente pueda pensar que está llena de estereotipos, pero lo que hemos intentado es no huir del estereotipo, sino darle personalidad a cada uno de los personajes. Yo creo que es así, los conflictos de cada uno de estos niñas y niños son conflictos globales para todos los niños del planeta. Quiero decir que no es porque sea una china, un árabe, una mexicana. No, eso me parece que es ya estereotipar la película cuando la película es todo lo contrario. Totalmente, acuerdo. Oye, pues muchísimas gracias a los dos. Tengo un placer hablar con vosotros. Gracias.